y por fin ahora vamos a completar este gráfico o este diagrama haciendo alusión a los incidentes o eventos NATEC. Los eventos NATEC vendrían a ser algo así como un accidente tecnológico que está motivado o desencadenado por amenazas naturales, ya sea huracanes, tornados, incendios forestales, en fin, maremotos, tsunamis, inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas. Los siete núcleos urbanos, los núcleos poblacionales que mencionamos cuando anteriormente vimos el tema de accidentes en tránsito y en plantas fijas, también están expuestos a sufrir eventos NATEC, es decir, casi seis millones de personas, en base al censo del 2010, estarían expuestos a los eventos NATEC. Los peligros naturales pueden provocar incendios, explosiones y emisiones tóxicas o radioactivas, dice un autor que estudió bastante sobre estas cuestiones de eventos NATEC, que es Kraussman. Además de emisiones tóxicas o radioactivas, están situadas en instalaciones peligrosas y también en otras las infraestructuras que procesan, que almacenan o transportan sustancias peligrosas. Vendrían a ser estos eventos NATEC como efectos secundarios tecnológicos causados por peligros naturales. Esto está sacado de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. Respecto a esta cuestión de los eventos NATEC, habría que señalar que en Argentina, en el 2013, tuvimos la tragedia de las inundaciones en La Plata, y allí hubo un evento NATEC. Lo quiero mencionar, aunque realmente no sé si ya fue mencionado en algunas presentaciones anteriores a la mía a lo largo de todo este curso, bueno, yo he preparado algunas cositas para no dejar en el olvido este evento, ¿sí? Bueno, la cuestión que tenemos aquí es el desastre que ocurrió en el 2013 y que dio origen a un evento NATEC, que la verdad que yo trato aquí de presentar, por un lado, los informes de prensa de la empresa y algunas notas periodísticas, y también un estudio que se hizo en la Universidad de La Plata con relación a este desastre. Aquí, para ubicarnos en el 2 de abril del 2013, cuando ocurrió esto, ¿qué dijo la empresa cuando ocurrió? Dos días después habló la empresa YPF Sociedad Anónima, y el comunicado de prensa de YPF del 4 de abril dice, los ingenieros de YPF pudieron constatar que el siniestro que afectó la unidad de Coque y también parte de la unidad de destilación Topping C, vecina la anterior, se produjo por una acumulación extraordinaria de agua de lluvia, que provocó que el hidrocarburo sobrenadante llegase a la altura del horno, tomando contacto con puntos de alta temperatura que iniciaron las llamas. Ese es el comunicado del 4 de abril del 2013 de YPF. El 9 de abril, el presidente de YPF, Galuchio, explicó que el sistema de tratamiento de SIRP, el Complejo Industrial La Plata, YPF, consta de una planta de tratamiento de fluentes con capacidad para procesar 1.400 metros cúbicos hora y de un sistema de captación y almacenaje para situaciones extraordinarias de 86.000 metros cúbicos. Entre ambos, pueden procesar y disponer adecuadamente 95.000 metros cúbicos de agua de precipitación en 6 horas, dice Galuchio. La pluviometría, agrega, recibida ese día por el sistema de efluentes del Complejo Industrial La Plata, según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, fue de 315.000 metros cúbicos en 6 horas. Entonces tenemos, por un lado, 95.000 metros cúbicos que estaba YPF lista para recibir, manejar, controlar, gestionar, y 315.000 metros cúbicos en 6 horas. Al explicar las causas del incendio, Galuchio dijo que hubo un incremento en los niveles de líquido que colmó la capacidad de almacenamiento y provocó la pérdida del confinamiento de hidrocarburo en la pileta de tratamiento de efluentes número 9, con la consecuente incursión del combustible, miren, esto es nivel poético, la consecuente incursión del combustible hacia la unidad de coque A. El incendio se extendió casi en su totalidad a las instalaciones de este proceso industrial y parcialmente a la unidad contigua denominada TOFIN-C. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Ok. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la posición de los organismos de control de, por entonces, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Y vamos a escuchar qué es lo que dijo el titular, Hugo Bilbao. El titular del OPDES, o el OPDES, descartó que haya habido derrames y remarcó que lo que entró a las casas y ennegreció las paredes no fue petróleo, sino una especie de ceniza que quedó suspendida en el aire y viajó con el agua a distintos puntos de la ciudad, producto del incendio de la destilería. O sea, un turismo químico. Estas declaraciones las realizó en el Senado el 30 de mayo cuando fue citado para dar explicaciones de las intervenciones de su organismo ante el suceso de YPF. Y enfatizó también que la destilería de YPF es monitoreada permanentemente y nunca hubo riesgo ambiental. Esto apareció en la revista El Tranvía, luego dejo el listo. Bien, la realidad. Kraussmann, que es el autor que ya mencioné, dice que los eventos NATEC son de una característica recurrente, pero a menudo pasada por alto en muchas situaciones de desastres naturales y en repetidas ocasiones han tenido impactos sociales, ambientales y económicos significativos y de largo plazo. Inmediatamente después de un desastre natural, los accidentes NATEC aumentan significativamente la carga de la población que ya lucha por hacer frente a los efectos del evento natural desencadenante. Esto es una obra que publicó Kraussmann en el 2019, tiene un nombre muy largo, pero si se animan a aguantar, les digo, se llama Impactos de los peligros naturales en la industria y la infraestructura crítica, impulsores de riesgo NATEC e indicadores de desempeño de gestión de riesgo. Bien, el episodio del 12 de abril comprueba lo que ya habían advertido los estudios realizados previamente al incendio desde diferentes áreas y centros de investigaciones de varias facultades de la Universidad Nacional de La Plata sobre la contaminación y la peligrosidad de este polo industrial ubicado en una zona inundable y altamente poblada. Frente al análisis de este conflicto ambiental se ve la necesidad urgente de actuar en la prevención frente a las emergencias y catástrofes. Es inadmisible que a la fecha no exista un plan de alerta temprana y planes de evacuación frente a cualquiera de estos tipos de situaciones. Los municipios se encuentran inactivos frente a lo ocurrido sin proyección de políticas a futuro. En este sentido, la inercia de las instituciones académicas obra en el mismo sentido. A su vez, es necesario que las industrias redirijan sus objetivos hacia una producción menos agresiva con el ambiente y para ello mejoren sus instalaciones hacia una menor eliminación de contaminantes. Finalmente, se encuentra necesario que las reglamentaciones provinciales se adecúen a valores mundialmente reconocidos y que los organismos que tengan la responsabilidad de controlar a este tipo de industrias peguen por los derechos del ambiente y no por intereses económicos. Esto lo dicen los investigadores Gutiérrez, Yanielo y Andrinolo que publicaron en el 2017 conflictos ambientales en el Gran La Plata, el polo petroquímico y la contaminación industrial. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora quisiera que, si tienen ustedes algo que decir, quisiera escucharlos. Gracias por ver el video.